Bueno, hoy comenzó el escrutinio definitivo en nuestra provincia del Chaco, a la hora 18, se van a contar todos los votos, pero independientemente de esto que es importante porque ratifica o rectifica los resultados del domingo, en Chorotis hay una polémica porque el actual presidente del Consejo de Chorotis dice que ganó por 10 votos, pero la oposición dice que Bornasub perdió por 14 o 20 votos. Hay dos ganadores en Chorotis, esta es la pregunta, estamos con Marcelo Bornasub. Buenas noches Marcelo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches Marcelo y buenas noches para todo Canal 9. Bueno, ¿qué pasó en Chorotis? ¿Ustedes están denunciando la justicia, adulteración de planillas, adulteración de votos? Exacto, sí, realmente lamentable lo que sucedió. Cuando tenemos que agregar porque tenemos una democracia que nos ayuda a elegir en Chorotis después de darse los resultados, después de que todos los fiscales hayan firmado las planillas, los F1, y dándome ganador por 10 votos, resulta que el correo, no sé por qué razón, pasa mal los telegramas, adulterando en dos meses. Algo lamentable porque declara, se nota bien bien, digamos, cuando se cambia el 9 por el 7, y donde marca la diferencia, digamos, a favor de ellos. ¿Esta adulteración se hace después de la firma de los fiscales, o supuesta adulteración, después de que los fiscales firmaron todas las planillas y que ya se hizo el escrutinio, los fiscales de cada partido? Exacto, exacto, se controló mesa por mesa tanto a la firma de los fiscales. Precisamente en la mesa donde faltan 20 votos a favor mío, está una familiar directa del candidato a la oposición, digamos. Uno no quiere culpar a nadie, pero bueno, será la justicia la encargada de averiguar realmente lo que pasó desde el frente chaqueño y con lo apoderado de la lista, ya hemos realizado la denuncia penal por el trago de que sucedió en Cholontes. ¿La denuncia penal la está haciendo contra los fiscales de esas dos mesas? Mirá, nosotros abrimos la denuncia y que la Fiscalía de Villángela investigue, porque realmente es una pena lo que hicieron, porque los mismos adversarios míos me felicitaron, reconocieron la derrota y resulta que 11 y media cuando cargan los datos en la página de Com, dan como ganador a la otra lista, que según el candidato de la oposición dice que los sorprendió. Pero bueno, es política y puede pasar cualquier cosa, uno por ahí es nuevo en este, no está preparado, pero yo creo que la justicia, ahora que el Tribunal Electoral en el escrutinio que comenzó hoy, va a demostrar quién realmente ganó el chorote. Bueno, bueno, por eso justamente yo lo iba a decir, está el escrutinio definitivo que confirmaría o no su victoria, señor Bornasuk. Ahora, ¿usted hizo algún tipo de planteo a la empresa Ecom, al Tribunal Electoral, al correo? Porque si... Bueno, ellos están tomando las planillas, pero en definitiva, aquí también hay una corresponsabilidad de los otros sectores, de las otras instituciones involucradas. Exacto, nosotros abrimos la denuncia penal, que sea la justicia la que determine cómo llegó el telegrama a la tribunal electoral, digamos. Seguramente lo mandó el correo, pero al correo alguien le entregó el mano, alguien se tomó el trabajo de cambiar el 9 por el 7, y eso es lo que tenemos que saber y averiguar, ¿no? Hoy no podemos acusar a nadie, pero sí nos quedan dudas, digamos, de lo que sucedió hoy, y lamentamos, ¿no? Porque hoy chorote está dividido por dos o tres personas que quieren manifomar y trasgredir, digamos, las leyes en una elección, digamos, democráticamente que se desarrolló contra el estado de maldad. Y eso es lo que preocupa porque hoy, digamos, a cargo de la intendencia, a cargo de un pueblo, yo también tengo el deber de saber bien qué es lo que pasó con el telegrama que envió Correo Andriane. Muy bien, le agradecemos mucho al señor Bornasuk. Por último, le preguntamos, porque por ahí la gente dice, es una mínima diferencia, pero queremos saber cuántos votantes tiene Chorotis o cuántos votaron el pasado domingo. Sí, lo votante fue un 82% del padrón. Nosotros tenemos 1.600 rectores y se votó esa cantidad, ¿no? Y la diferencia, digamos, el resultado final fue 624 votos a favor del Frente Chaqueño que llevó en mi lista contra 614 de la oposición. Claro, son pocos votantes y en definitiva estos 10 votos. Bueno, igualmente en anteriores elecciones también las diferencias por las que se ganaba de un lado o del otro eran también escasas, ¿no? Exacto, exacto. Mi papá una vez perdió con el doctor Brun y no hicimos ningún retinamiento porque están todos los... Uno firmado y uno que está en política tiene que ser respetuoso de la voluntad popular, Marta. Yo creo que tengo que arrancar de ahí, ¿no? Si te toca perder, si a mí me llega a tocar a perder, yo me retiro, dejo todas las cosas en orden hoy. No tengo por qué andar adulterando documentación sabiendo las penas que existen hoy en día. Bueno, le agradecemos mucho este contacto, señor Bornazú, y seguramente nos vamos a volver a comunicar cuando termine el escrutinio definitivo a ver si se confirma quién fue o quién será el ganador en esta localidad ubicada a más de 370 kilómetros de la ciudad de Resistencia. Muchas gracias, señor Bornazú. Gracias a vos y a toda tu audiencia.